Bien, a continuación vamos a cambiar el título de la factura, por tanto en la línea 3 vamos a cambiar el título, el title de HTML línea 3 a factura, ahí donde veis un título simplemente lo cambiáis a factura. Y ahora, mirad, ocurre lo siguiente, si yo lanzo este proyecto me daré cuenta que aquí en cliente tengo un campo select, un campo select que está vacío, vamos a rellenarlo de momento estáticamente, así que me voy a la línea, me voy a la línea 62, en la línea 62 os he dejado ya un select abierto y cerrado, pero recordamos que en HTML hace falta la etiqueta select y luego hace falta la etiqueta option, así que creo una opción y digo por ejemplo, nombre del cliente 1, nombre del cliente 2, nombre del cliente 3, estoy copiando y pegando, he creado una línea y a partir de ahí copio y pego para el resto de líneas, de hecho ni siquiera estoy poniendo un value, así que guardo y recargo y vamos a ver que pasa, por tanto, si ahora ejecuto de nuevo el proyecto, comprobaréis, mirad, como tengo un desplegable, ah, espera, que es content editable, ahí aparece el nombre del cliente, pero no me deja desplegar, muy bien, vamos a tocarlo, dejadme que compruebe si esto os lo puede arreglar, un momento, déjame que vuelva a recargar y ahora os lo digo, bien, atención, de la línea 59, en la línea 59, donde pone content editable es igual a true, quiero que lo quitéis, solo lo que estoy marcando en la pantalla, solo content editable igual a true, no el nombre de cliente ni el placeholder cliente, así que quitamos content editable es igual a true, por tanto, le damos otra vez a play y ahora veremos como salen cuatro nombres de cliente, pero estáticos, que me los acabo de inventar